Música Estoy en Argentina y hoy toca un city tour por Buenos Aires Hoy salgo desde el Hotel Alvear ¿Os apetece venir conmigo? Pues venga Música Bueno pues me he colado en el taller de un platero muy reconocido aquí en Argentina y también en el resto del mundo que se llama Juan Carlos Payarol Mi familia se dedica a esta artesanía, a este arte de la platería hace 262 años Nacido en la República Argentina pero tengo sangre catalana, gallega, vasca, castellana Tengo una inmensa... Toda menos sevillana que la tengo yo Sí que éramos familiares de la pastora roja, la pastora imperio El gran secreto tal vez del éxito que tenemos hoy fue no haberse dejado tentar ni mi abuelo ni mi bisabuelo y mi padre tampoco después por convertir el taller artesanal en una gran industria como han hecho las grandes marcas He tenido la suerte que me hayan elegido para muchas cosas Por ejemplo estando en París cuando tuve el accidente Lady Di un grupo de amigos que estaban ahí me encomendaron a hacer algo que quedara como un homenaje único de todos ellos a su memoria y realicé en ese momento una rosa Lo raro, yo no creo en la casualidad Yo escribí esto, goodbye England Road, adiós Rosa de los ingleses al mismo tiempo que Elton John por otro lado estaba haciendo esa canción Esto es el modelo de la sociedad bien organizada la sociedad justa, la donde todos trabajan por igual, donde todos se distribuyen todo por igual Estos son de plata Ah, son de plata Todas estas abejas ahora van a ir enchapadas en oro La parte que en un cuerpo natural de una abeja es de color amarillo y después el marrón ese oscuro lo vamos a hacer con una pátina sobre el oro Estamos en el barrio de La Boca y vamos a recorrer la calle Caminito ¡Vamos! Pues estoy con Claudio Roncoli Él es un artista visual argentino ¿Tú generalmente haces escultura, pintura, serigrafía? Más que nada pintura, después mucha serigrafía porque me gusta trabajar mucho sobre papel y algunos objetos que te voy mostrando que me van saliendo de vez en cuando Trabajo mucho con Perú, México y Venezuela Después hago mucho pie siempre en Miami que es como un epicentro y cuando voy a Europa siempre estoy en Italia, España y mucho Holanda también Me encantaría cotillear un poco de tu estudio ¿Me enseñas? Por supuesto En algunos casos lo que haces es personalizar distintas piezas Sí, sí, me gusta enchular algo antiguo y darle un toque nuevo y aparte me sirve o como esas cajoneras que son muy estilo Ikea Sí, que te queda como aburrida y de repente... Y yo la intervengo arriba Trabajo mucho contra la pared Me gusta el soporte rígido, no con bastidor Allá tenemos toda la paleta, las pinturas y obviamente cerca de la música Más que museos, ahora estoy desarrollando una escultura gigante de 8 metros Es un arco iris gigante que estamos por armar en México justamente Entonces mirá, es dejar por lo menos una escultura en cada continente Dejar algo más bien para el público Algo en una plaza o en un parque Estamos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires Uno de mis preferidos de la ciudad Donde se pueden sacar miles de ideas ¿Queréis verlo? Pues venir Pues hasta aquí parte del recorrido por la ciudad de Buenos Aires Si queréis seguir viendo detalles, no os perdáis todas las fotos de este post ¡Gracias! 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 ¡Gracias!